Locus de control interno Si no depende de ti, no existe Un ganador es como un pájaro Pollo, como un pájaro Mario Luna, mira allí Pollo, ves ese pájaro posándose en la ramita Pollo, si, parece una ramita de chicha y nabo, muy frágil Tú mejor tú, ¿verdad que no tienes miedo de que se rompa? ¿Por qué? El pájaro no extrae su confianza de la rama en que se posa La obtiene de sus propias alas Tú has de ser igual a ese pájaro Oliva, ¿y cómo lo logro? Desarrollando un Locus de control interno La clave, que tu confianza nazca de algo que dependa de ti y no de factores o personas externos Como el pájaro Su jala le permite sentirse dueño de su destino, aunque se pose sobre una precaria ramita La cuestión es, ¿cuáles van a ser tus jalas? ¿Qué va a hacer que seas una causa y no un efecto? En el océano de la vida, ¿qué va a impedir que te sientas como una botella a la deriva de las olas? ¿Qué va a convertirte en un capitán al mando de su barco? O sea, ¿cómo vas a convertirte a ti y no agentes externos en el dueño de tu destino? Oliva, eso entre otras cosas lo consiguió haciéndome más artista, ¿no? Tú mejor tú Sí, porque el arte puede convertirse en una fortaleza para tu alma Mario Luna, es una forma más de blindar tus emociones Tú mejor tú De ser que estas giren cada vez más en torno a cosas que dependen de ti Mario Luna, o sea, es una forma más de avanzar por el camino Pollo, ¿qué camino? El camino del amor propio El de enamorarte menos de lo que tienes y lo que otros te dan, aunque sea lo que hace la mayoría de la gente En lugar de ello, enamórate cada día más de lo que haces y de lo que creas Y de los recursos internos que desarrollas Cuanto más avances en esta senda, más desarrollarás tu locus de control interno Y más evitarás las epidemias del locus de control externo ¿Quieres aumentar tu autoestima en 5 días? Fácil Planteate el lunes una meta realista, pero ambiciosa para el viernes Oliva, ¿realista pero ambiciosa? ¿Como qué? Tú mejor tú Puede ser algo muy simple Inciso, recuerda que puedes suscribirte al canal si no lo has hecho Y aquí abajo en la descripción te dejo la lista de reproducción en lo que conseguirás los otros capítulos De la psicología del éxito Dejar de fumar Hacer 40 minutos de cardio todos los días Dedicar media hora diaria a formarte sobre un tema concreto O desarrollar ese proyecto que llevas tanto tiempo posponiendo Pollo, media hora al día para ligarme a Marga Mario Luna, ¿eso qué clase de locus de control te va a hacer desarrollar? Oliva, externo Exacto, porque no depende de ti No intentes enamorar a esa persona en concreto En lugar de ello, desarrolla cualidades que atraen al tipo de pareja que te gusta Pollo, ¿y qué puedo hacer? ¿Y puedo hacerlo en una semana? Mario Luna, puedes empezar a desarrollar algunas de ellas Pollo, ¿y voy a conseguir así gustar la Marga? Mario Luna, vas a conseguir aumentar tu confianza cuando trates con ella Piénsalo Si cada día desarrollas un poco más una cualidad que te hace más atractivo Ante esa clase de personas No aumentará tu sensación de control sobre tu destino Y si pese a todo, no logras gustar a esa persona Es probable que las cualidades que estés desarrollando Te sirvan para atraer a otras a tu vida Quizás alguien que te acabe chizando más aún Lo importante es que no vas a invertir en ella, sino en ti No trabaja para atraerla a ella Trabaja para hacerte atractivo tú Recuerda, un ganador siempre pone el peso de sus emociones En cosas que dependen de él No sobre las que no puede ejercer control alguno Oliva, ¿y qué tal dedicar esa semana a conseguir ese trabajo que quiero? Tú mejor tú, depende Oliva, D Mario Luna, ¿quién tiene el poder de darte o no ese trabajo? Oliva, la empresa Pues en lugar de apostarlo todo a una empresa Dedícate a convertirte en la clase de persona que es imprescindible en ese tipo de trabajo O si crees que ya lo eres En darte a conocer a todos tus posibles empleadores No solo a una empresa Excusator A veces solo una empresa se dedica a lo que tú quieres dedicarte Mario Luna Pues quizás esa empresa necesite un poco de sana competencia ¿Y por qué no tú? ¿Entiendes la idea, verdad? Alimentar un locus de control interno no solo se basa en adoptar una actitud que te proporciona Esa sensación subjetiva de control Consiste también en desarrollar estrategias que te ofrecen un mayor control real sobre tu destino Grábate esto a fuego La psicología del éxito bebe siempre de estrategias de éxito En otras palabras, desarrollar un locus de control interno sirve para reforzar la estrategia óptima Jamás para reemplazarla Pollo, estrategias Como la que decías de este libro Oliva, si primo La idea es que sea un éxito antes de que nadie lo lea Mario Luna, en efecto Arrancar con una victoria es un ejemplo de estrategia de éxito Pero hay muchos más A lo largo de estas páginas descubrirás muchas estrategias ganadoras Como la de hacer tu éxito inevitable Idea que desarrollaremos mejor en la ley de los promedios Oliva, y no bastaría con adoptar la estrategia correcta ¿Para qué necesito la sensación subjetiva de control? Mario Luna, para aplicarla con constancia Incluso si cuentas con la mejor estrategia para obtener resultados Sin un locus de control interno No vas a durar ni un asalto en el juego de la vida Recuerde lo que le pasó a Clara Su estrategia de ir al gimnasio no era mala De hecho, le estaba funcionando Sin embargo, al compararse con Julia Contaminó su propósito Sin darse cuenta, empezó a alimentar un locus de control externo Y eso fue, en última instancia Lo que le hizo tirar la toalla ¿Por qué te enseñamos a competir para superarte? Porque así refuerzas un locus de control interno Cuando haces algo para descubrir hasta dónde puedes llegar No te estás dando más poder que si lo haces para superar a otros El locus de control interno te hace más resiliente Así de simple Pollo, resaliente ¿Eso qué es? Tú mejor tú, resiliente Mario Luna La resiliencia es la capacidad para sobreponerte A los contratiempos que se te presentan Y alguien con un locus de control interno Tiene, por definición Mayor resiliencia que una persona con un locus de control externo La razón No depende tanto de las circunstancias Excusator Preciosa teoría Desmotivator Lástima que sea eso Teoría No Te hablamos de cosas muy reales Cosas que probablemente experimentarás hoy mismo Otro inciso Recuerda que puedes comentar abajo Dejarme tu opinión a ver qué piensas sobre este capítulo Y también de compartir con tus amigos esta información que es muy importante Para que ellos desarrollen un locus de control interno Y no dependiente de las cosas que pasan de fuera Ok, seguimos Te hablamos, por ejemplo ¿Cuántas veces una persona o situación te ha hecho sentir mal Porque no responde a ti como te gustaría? En las próximas 24 horas Es probable que alguien te decepcione O te haga sentir poca cosa Te ofenda, etc Pero a menos que te agreda físicamente O te perjudique de una forma tangible No tiene más poder sobre ti Que el que tú le des Cuanto más interno sea tu locus de control Más evidente te resultará esto Pollo, pero mister ¿Va eso a ayudarme a conseguir lo que quiero en la vida? Mario Luna ¿Puedes jugar de tu scooter a que sí? Al apostar tus emociones Sobre lo que tú haces Y no sobre lo que otros hacen O cómo responden Tienes un control superior sobre ellas Y cuanto más domines tus emociones Más dueño serás de tus acciones Pon que decides llevar la iniciativa con esa persona que te atrae Y ella no responde como te gustaría ¿Cómo vas a juzgarte? ¿Por lo que tú has hecho o por cómo reacciona ella? Si te juzgas por lo que tú haces Te sentirás orgulloso de haberte atrevido a dar el paso Y salir de tu zona de confort Si te juzgas por cómo responde ella o él Te sentirás rechazado En este ejemplo Un locus de control interno te lleva a sentirte más valioso Y uno externo menos valioso Excusator Pero seguís hablando de emociones Desmotivator Sí ¿En qué cambia eso tus acciones? Mario Luna En que a la larga Lo que sientes hará ser largo Va a decidir cuándo y cómo lo haces En otras palabras Lo que experimentas al recorrer un camino Influirá enormemente sobre cuánto tiempo te mantienes en él Y cuán bien lo recorres Por eso al escoger un camino ganador No te interesa buscar formas de recorrerlo Mucho tiempo Y bien te resulte gratificante Pues un locus de control interno Es una de las herramientas más poderosas Con las que cuentas para lograrlo Para ilustrarlo Retomemos el ejemplo anterior Si llevar la iniciativa con esa persona que te rechaza Te hace sentirte menos valioso Vas a ser más o menos propenso a hacerlo en el futuro Y te va a dar confianza o te la va a quitar Moraleja Lo vas a hacer menos y peor Si en cambio al dar el paso se sientes más valioso Porque tienes un locus de control muy interno El mero hecho de intentarlo resultará gratificante Y en lugar de perder autoestima Esto aumentará con cada rechazo Al basar tu nación de cuánto vale En lo que tú haces Y no en cómo reacciona la otra persona Con cada intento te gustarás más Pollo, salga como salga Tú mejor tú, salga como salga Algo que a la larga no solo te hará más proclive a tomar acción Sino también más carismático y sexy cuando lo hagas Pollo, sexy Mario Luna, sí Porque la autoestima te hace más atractivo que el autodesprecio Oliva, entendido Desarrollar un locus de control interno me va a ayudar a tener más éxito en las relaciones Mucho más que eso Te va a ayudar a tener más éxito en el juego de la vida En todo lo que te propongas Supongo que escribes un libro Compones una canción Diseñas un mueble o un aparato Trabajas en tu propio cuerpo, etc Cultivas dicho proyecto con fe Riegas tu semilla Y poco a poco empiezas a ver resultados Llega un momento en el que esa semilla comienza a germinar Contemplas ese cuerpo trabajado en el espejo Ojeas ese libro Escuchas esa canción Malipunas tu invento Revisas tu proyecto Y Cada vez que contemplas el fruto de tu esfuerzo Te provoca una sonrisa de satisfacción ¿Qué narices? Imagina que lo que estás creando te excita hasta el punto de ponerte la carne de gallina Ahora pongámonos que Después lo muestra a la gente Y ésta responde con críticas o de manera despasionada ¿Cuál será tu respuesta emocional? Inciso número 13 Me imagino que ya te habrás suscrito, ¿no? Seguimos Si eres mentalmente débil Y en tu vida predomina el locus de control externo Experimentarás un bajonazo Si en cambio Has fortalecido tu locus de control interno Puede que no des saltos de alegría A ver las reacciones de la gente Pero tampoco perderás la fe en el valor de tu obra Ni el entusiasmo que te provoca Quizás reaccionan así porque te has adelantado a tu tiempo Puede que no estén preparados para valorarlo O que los hagas sentirse incómodos Al mostrarles hasta dónde se puede llegar Tomando el camino que ellos han rechazado O puede que se trate de la vieja envía de siempre ¿Qué más da? En este punto tu locus de control Puede descantar la balanza de tus futuras acciones Hacia un lado u otro Puede decidir tu destino Pollo, tanto Mario Luna Claro que sí ¿Sabes cuántos genios ha habido a lo largo de la historia Que han creado o concebido algo A lo que la mayoría de la gente no dio crédito? ¿Y cuántas teorías científicas Que han supuesto una revolución para la humanidad Fueron despreciadas en su momento? En otras palabras ¿Qué es lo que hace avanzar al mundo? Pues los hombres y mujeres Con un poderoso locus de control interno Aquello que se atreven a abrazar sus propias creencias Valores y actitudes Aun cuando esto suponga que el mundo le da la espalda Ahora nos reímos de quienes se reían de Darwin Y su teoría de la evolución O de quienes se mofaron del Big Bang La cuestión es ¿Qué verdades no se están tomando seriamente ahora? Oliva Las que enseñáis Podrían entrar en esa categoría, ¿no? Mario Luna ¿Quién te dice que los mensajes de este libro No serán más apreciados dentro de unos años que ahora? Pero va eso a ser que su autor Deje de apostar por él O piense en tu propia vida ¿Cómo sabes que esa idea tuya A la que nadie presta atención No será la próxima gran idea Que nos haga dar el siguiente paso de gigante? Excusator ¿Qué manera de animar a vuestros lectores A que acaben como Jordana o Bruno? Mario Luna No es lo que pretendemos Nuestra opinión Es que dejarte quemar por una idea No es necesariamente lo más ganador A veces tu entorno simplemente no está preparado Para lo que tú tienes para ofrecerle Si dáselo ¿Crees que va a llevarte a la hoguera? Tanto literal como metafóricamente Sé sabio Aguarda Explora más opciones Obligado a callar Calla Pero no como los cobardes Sino como los inteligentes Que esperan el momento para propiciar el cambio ¿Entiendes? Callarte una idea para salvar tu pellejo Ante una mayoría hostil No es de gusanos Lo que sí es de gusanos Es cambiar dicha idea Para satisfacer a dicha mayoría Una cosa es adaptarte A una corriente equivocada Pero poderosa Y hasta aquí dejamos esta parte Del locus de control interno Ya pronto sacaré la próxima parte Espero que estés atento Y me ayudes a cumplir Algunas de las cosas Que se muestran en la imagen Al final del video Que me ayudaría bastante Para seguir creciendo Y poder seguir compartiéndote Estos conocimientos Que son muy valiosos Te recuerdo Que tienes la lista de reproducción Del audio libro Aquí abajo En la descripción Además Tienes otras Listas de reproducciones Muy atractivas Que te puedan interesar Así que Échale un ojo Creo que no haberte recordado Pero antes de que le des click Tienes que ver el video completo Creo que ya es tarde Para decírtelo Pero es así Si le das click Al comienzo del video Te fuera mandado Hacia la playlist Y no te fueras enterado De esta información Así que para la próxima Si lo hiciste Y recuerda que después Del audio libro Tienes que darle click A la lista de reproducción Si quieres oírla Y te mandará automáticamente Para que no te pierdas Esta información Sin más nada que decirte Gracias por escucharlo Y espera la segunda parte Hasta la próxima